¿Qué es la biología molecular? Las personas directores del centro me han apoyado mucho y me han enseñado muchas cosas en las cuales he sacado mucho provecho. Además también de la manera práctica con Virginia he hecho las prácticas todo el tiempo y se me ha dado mucha facilidad en todo este proceso. Así es que espero poder llegar a mi país para poder aplicar todo lo que me han enseñado aquí e implementar algunos proyectos de investigación. Agradezco a Génica que en verdad me ha abierto las puertas para poder hacer realmente un verdadero aprendizaje conjuntamente con un equipo de trabajo y poder llevar a cabo mi objetivo profesional. Les agradezco mucho y espero que se me abran también las puertas de mi país porque esta área es tan interesante y me han hecho descubrir que todavía estamos en camino. Gracias.